Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Esto qué es? Cuanto misterio. No deberíamos presentarnos antes. Lo digo porque yo no os conozco a ninguno. Bienvenidos a la primera consigna. El verdadero problema, mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos. Desde que voy a terapia de autoayuda estoy mucho mejor. ¿Terapia de autoayuda? ¿Revisarle el teléfono a tu mujer en ese enfermizo? Venga, hombre, por favor. ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Yo, yo. Yo. ¿Dibujó la pizarra una zorra con la cara de la profesora de caraposa? No, no lo hagas. ¡Oh, my God! Esta actividad será grupal. No estamos pagando a Antonia. Pues que sea ella la que lo solucione. Está claro que no tienes ni idea de psicología. Entreno para manejar mejor la eyaculación. Me niego yo a hablar de eyaculación aquí. ¿Crees que no sabes que ahí está el punto G? Te pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó. ¿O no fue así? ¿Parta por descubrir alguna mentira más? ¿Lleva pilas? No, funciona con batería. Tienes dos de velocidad. Marta, quieres soltar la mierda esa ya. Pero Marta, que no bebas más. Suelta el vaso. Se acabó, nos vamos. Nosotros nos vamos. No quiere manejar, que hagas lo que él diga. ¡Dígame! ¡Dígame!